Échale compa Javier pues, ellos son nuevos de Sinaloa y dice, sale pues Arriba la gente de Mochicagüe mi compa, salve Pura barretera, ¿verdad? Música Allá atrás de la montaña, donde temprano se ha vuelto a alzar Música Queda mi rechizo triste, ya va a ganar, ya me la va Música Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Música Y fueron los desendaños, los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas, para nunca volver Música Música No me digas adiós Música Música De mi vida el océano Música 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 Corazón, ¿qué te vas para nunca volver? No me digas adiós Vuelve a calmar con tu amor, ranchito que fue Y te venía en el océano Claro que sí fue, fue ranchito por ahí nuevo de Sinaloa con ustedes